que terminó definiendo la Junta de Portavoces de no permitir el debate de algún modo deslegitima el principio de transparencia que debe ser transversal en todo un proceso de elección de magistrados porque efectivamente, si bien existe una comisión especializada que se ha encargado de hacer la evaluación técnica, hay congresistas que integran el Pleno que no han participado en esa comisión. Con nuestro invitado, que es el experto en el tema, Raúl Gutiérrez, abogado constitucionalista, para que nos cuente cuál es su opinión de este mecanismo por el cual se eligió a los seis miembros del TC. ¿Se ha cumplido con la ley de transparencia, a pesar de que no existió debate ni cuestiones previas? Señor Gutiérrez, buenas noches y bienvenido a Exitosa. Exitosa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Se me escucha correctamente? Se le escucha muy bien, cuéntenos. Sí, bien, efectivamente, si nosotros miramos teóricamente el desarrollo del proceso, vamos a decir que se han cumplido con las etapas, en el sentido que ha habido una convocatoria pública, ha habido un proceso de evaluación tanto objetiva como subjetiva, que es el caso de las entrevistas, también ha habido un periodo de tachas y finalmente se llegó a esta lista final que hoy día terminó votando el Congreso de la República a través del Pleno. Sin embargo, sin embargo, lógicamente, esta actitud que terminó definiendo la Junta de Portavoces de no permitir el debate de algún modo deslegitima el principio de transparencia que debe ser transversal en todo un proceso de elección de magistrados, porque efectivamente, si bien existe una comisión especializada que se ha encargado de hacer la evaluación técnica, hay congresistas que integran el Pleno que no han participado en esa comisión. Mire usted, en la sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con la suspensión del cobro de peajes, el Tribunal Constitucional hizo una exhortación al Congreso y, es más, estableció un deber que debía cumplir la mesa directiva en el sentido que no se podía delegar los votos ni las intervenciones únicamente a los voceros y dejar sin la intervención respectiva a los congresistas, porque finalmente ellos son representantes de la nación. Entonces, esta sentencia que ya tiene algunos años de vigencia, pues yo creo, o desde mi modo de ver, no ha sido cumplida, no ha sido observada por parte de la mesa directiva y la Junta de Portavoces para esta votación exacta. Porque lo que ha habido en cuenta es decirle a los parlamentarios que ellos no tienen voz y que su voz finalmente es la del vocero. Y tanto es así que en el Pleno, que es la máxima instancia deliberativa, no se les ha permitido participar, pese a que, por supuesto, existen razones más que justificadas, considerando los contratiempos que han habido a lo largo de este proceso de elección y que bien no solo han podido ser materia de discusión por parte de los parlamentarios, sino también materia de atención por parte de la ciudadanía, por parte de la opinión pública. Pero, doctor Gutiérrez, el contexto que se nos pone de la votación que muchas veces le daba a conocer los voceros de cada bancada, entiendo que ha sido en el contexto de la pandemia, cuando no se permitía la presencialidad y todo se hacía a través de la virtualidad. Sin embargo, en esta votación que se hizo para integrantes del Tribunal Constitucional, afecta la votación final. El hecho, y me refiero en la parte legal, si afecta que en la votación del día de hoy no se haya permitido el debate de los integrantes del Parlamento, porque como usted menciona, ya había una comisión especial encargada de la selección de quienes son los candidatos aptos para poder ponerse a disposición del Parlamento mediante su votación. ¿Afecta legalmente que no se haya debatido o es solamente un tema de forma? Sin duda, yo diría que es posible que nosotros podamos definir que solamente es un tema meramente formal, pero creo que sí, para efectos de transparentar el proceso, para efectos de darle mayor solidez de legitimidad a la actuación del Parlamento, sí hubiera sido conveniente. Evidentemente, esta decisión de la Junta de Portavoces, porque recordemos, no es la mesa directiva, es la Junta de Portavoces, la que definió que no se lleve a cabo un debate, no es una razón suficiente para dejar sin efecto la elección. Yo diría más bien que, a propósito de lo que acabamos de ver, es que debiéramos iniciar más bien otra discusión ya, que es posiblemente reformar el modelo de elección de miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque sobre lo que hoy día se ha consumado, que además ha sido una mayoría categórica, hemos repetido los mismos problemas, ¿no? Hemos repetido el hecho, por ejemplo, que en este proceso no han participado o no han tenido interés en participar en el proceso, juristas de reconocida trayectoria y probablemente los constitucionalistas más reputados, ¿no? Y por otro lado, también hemos tenido esta subjetividad que siempre se le critica al Parlamento, sobre todo a esta comisión seleccionadora, ¿no? De, por ejemplo, darle un peso de 40% a las entrevistas, ¿no? Respecto del peso final de la evaluación. Entonces, claro, un 40% de evaluación subjetiva, pues hace posible que los parlamentarios no valoren un criterio fundamental en este tipo de elección que es la meritocracia. Sino más bien las coincidencias políticas que puedan tener los candidatos con relación a los grupos o a las bancadas del Parlamento. Y eso, por supuesto, termina siendo negativo para generar el fortalecimiento, ¿no? De la propia institucionalidad del Tribunal Constitucional y, cómo no, también la legitimidad del Parlamento de ser el único órgano que se encarga de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Así es, justamente sobre eso hay ciertas denuncias sobre las personas que ya son miembros del TC. Por ejemplo, Francisco Morales, que ha obtenido 98 votos a favor y Luis Gustavo Gutiérrez Tixe con 97. Uno dice que ya trabajó en el TC, pero que fue retirado porque favoreció a la esposa de un tribuno también que es cercano al fujimorismo. Y el segundo fue abogado del señor López Alea de Renovación Popular. ¿Este filtro no es importante para que se elija a un miembro, a un tribuno? ¡Exitosa! ¿O simplemente ellos quizás han evaluado que pesa más su carrera técnica y profesional que estos detalles que para mí son importantes? Usted, dígame si también para usted lo son. Sí, muchas gracias. Claro, evidentemente, un magistrado del Tribunal Constitucional cumple una labor distinta a la de un juez ordinario porque no solo se encarga de aplicar la Constitución, de aplicar la ley en su sentido literal, sino que permanentemente interpreta las normas, interpreta la Constitución, trabaja sobre la base de principios como probablemente puede ser la seguridad jurídica, la justicia, la igualdad, en fin, tiene un amplio margen de discrecionalidad para poder volcar la evaluación sobre los casos que conoce. En ese sentido, siempre un magistrado de una alta corte como es el Tribunal Constitucional no solo va a tener como exigencia el hecho de tener una trayectoria profesional, académica destacada, sino también una conducta intachable que garantice plena imparcialidad al momento de resolver las causas que conoce. Porque recuerden ustedes que el Tribunal Constitucional no solo resuelve conflictos vinculados con derechos de personas concretas, sino también conflictos vinculados con el propio ejercicio del poder público, ¿no? Los conflictos de competencia entre los poderes del Estado como el Congreso, como el Ejecutivo, como los órganos del sistema electoral, en su oportunidad van a acudir, como ya ha pasado anteriormente, a la sede del Tribunal Constitucional y más bien allí lo que se exige es este nivel de objetividad que genere lo que conocemos, por lo menos en el ámbito de la doctrina, como la ingratitud que debe tener un juez constitucional respecto del órgano que lo eligió, respecto del Parlamento. Entonces, claro, si tenemos magistrados que han sido abogados de algunas bancadas parlamentarias o que tienen vínculos objetivos con los grupos políticos que finalmente han determinado su elección, pues eso de algún modo desnaturaliza, desfigura esta exigencia que deben tener jueces de este nivel, que es guardar la mayor imparcialidad para que finalmente las decisiones terminen generando esta idea de fortalecer una autoridad con tanto poder como es el Tribunal Constitucional. Pero, doctor Gutiérrez... Lo que se termina afectando es esta institucionalidad, esta legitimidad que debe tener en todo supuesto un tribunal de este nivel. Pero, doctor Gutiérrez, ¿hasta qué punto podría ser considerado como una mácula en su hoja de vida el hecho de que, en el caso, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez, 97 votos a favor, 23 en contra, ¿hasta qué punto la experiencia o la actividad profesional tendría que ser considerada como una mancha, como una mácula? Porque no estamos hablando de un activismo político. No hablamos de una situación en la que él sale con pancarta a pronunciarnos en contra del gobierno a favor de determinada ley. Sino es una experiencia, una actividad profesional por la cual le retribuyeron económicamente por el servicio brindado como podría ser con usted o con cualquier otro abogado. Pero, ¿hasta qué punto esas actividades profesionales tendrían o podrían ser consideradas máculas, manchas frente a elecciones de ese tipo? Gracias por la pregunta. En primer lugar, tendría que decir que no existe una causal expresa que otorgue un puntaje negativo o que descalifique a un candidato en una elección como esta por esa razón, ¿no? Por haber patrocinado a algún político o alguna persona en particular. De hecho, si nosotros miramos nuestra propia experiencia y también lo que ocurre en el mundo, hay magistrados que incluso han militaro en parte de los políticos. Si no necesariamente eso ha determinado que efectivamente no puedan tener un perfil adecuado para cumplir la labor. El, yo diría, el problema en todo supuesto en una elección como esta es que siempre el Congreso de la República tiene un margen de discrecionalidad. Hablaba, por ejemplo, de este 40% que es respecto del puntaje final que se otorga a cada candidato donde los congresistas pueden valorar este tipo de situaciones, ¿no? Si es que finalmente la mayoría de esa comisión especial considera que efectivamente en una situación como esta haber patrocinado a un miembro de un partido político que hoy día tiene representación en el Congreso puede generar objetivamente un conflicto de interés al momento de desarrollar la labor pues fundamentará lo propio motivará porque ahora es obligatorio motivar el puntaje que se otorga incluso para la parte subjetiva es decir para la evaluación de las entrevistas y en esa medida los congresistas tienen por supuesto una discrecionalidad que repito no está tasada no son causales expresas, ¿no? Eso finalmente se determinará ya en un caso concreto que probablemente el Tribunal Constitucional tenga que resolver porque recuerden ustedes que los miembros del Tribunal Constitucional en los procesos que conocen no son recusables, ¿no? Pero sí un miembro del Tribunal podría inhibirse si considera que efectivamente puede tener algún interés en una causa concreta yo diría solamente para terminar esta parte el problema o la culpa no es del señor Gutiérrez Tixen no es del señor Morales ni tampoco de la doctora Luz que son creo los candidatos que más se han cuestionado por sus posibles vínculos con algunos partidos o por también alguna línea de pensamiento que podríamos considerar como desfasada el problema en todo supuesto creo yo es el modelo de elección que tenemos si nosotros tenemos un proceso de elección donde el único competente en todas las etapas para decidir sobre la selección y la elección final es el Parlamento pues evidentemente vamos a esperar que la decisión sea enteramente política ¿no? enteramente política porque el Congreso es un órgano político así es y prueba de ello también es lo que pasó con Fujimori ¿no? que finalmente ya fue la corte interamericana la que recompuso la situación y por eso continúa preso antes que usted acabe usted menciona a la señora Luz Pacheco yo quiero dar un poco de contexto sobre el tema a ella se le ha cuestionado por descalificar la palabra feminicidio porque ella considera que las personas no matan no asesinan por el odio hacia las mujeres sino por los celos para muchos podría ser una forma de pensar muy desfasada y que no aterriza la realidad nacional y que no hay un conocimiento del contexto en el cual estamos viviendo las mujeres como personas vulnerables en el país esto no significa una mácula esto no significa que se le pueda restar puntos en su entrevista personal que como usted dice es 40% porque van a haber decisiones que el TC va a tomar cuando el Poder Ejecutivo y el Congreso no se pongan de acuerdo por ejemplo el tema de la educación sexual que ahora está en debate en el Congreso entonces ¿cuál va a ser la postura que ella tenga o es que hay que tener tolerancia con todas las formas de pensar? Sí bien lo que usted acaba de decir al final en realidad de algún modo es creo la respuesta más sensata más razonable la tolerancia es un valor que por supuesto debe estar permanentemente presente en la labor de cualquier órgano jurisdiccional más en el ámbito del Tribunal Constitucional es inevitable que una persona tenga una propia posición respecto de temas que son controvertidos respecto de temas que desde mucho tiempo se discuten y hasta la fecha seguramente seguirán discutiéndose como la despenalización del aborto como lo que acaba de mencionar usted sobre si el feminicidio en realidad es una medida eficaz sobre la muerte digna en fin entre otros aspectos lo que finalmente será una evaluación objetiva del trabajo pues se verá en el desempeño de su propia labor cuando finalmente esta magistrada porque ahora ya es una magistrada designada le toque resolver y efectivamente priorice su modo de pensar o finalmente en el consenso del Pleno del Tribunal o de la sala que integre finalmente pueda tener una posición más bien imparcial o vinculada también con lo que el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando a través de sus sentencias en más de 25 años de labor porque recordemos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en estos temas como el que usted acaba de referir ha ido configurando ha ido delineando fijando alcances sobre algunos derechos vinculados con la igualdad de género sobre también las medidas las políticas públicas vinculadas con la protección de la mujer frente a actos de violencia y creo que en esa medida si es que finalmente esta magistrada superpone la institucionalidad del Tribunal Constitucional la uniformidad de sus sentencias sobre cualquier pensamiento particular pues creo que no deberíamos tener mayor preocupación o mayor riesgo doctor para terminar por favor ya luego de la elección del día de hoy en el Parlamento los nuevos tribunos ¿cuándo estarían ocupando el lugar de aquellas personas que hace rato vencieron su periodo? que los seis magistrados han debido renovarse lo que estipula el procedimiento es que en primer lugar lo que tiene que hacerse es publicar la resolución legislativa de parte del Congreso donde ya se define la designación de los seis nuevos miembros esto por supuesto se notifica al pleno del Tribunal Constitucional a través de su presidente y el pleno es el que decide cuándo va a ser la fecha para que estos nuevos magistrados juren el cargo ¿no? entonces la fecha finalmente la decide el Tribunal Constitucional que yo estimo va a ser va a ser pronto ¿no? no hay razón para que demore este proceso o por lo menos ya que finalice el mismo muy bien muchas gracias a nuestro invitado Raúl Gutiérrez abogado constitucionalista